Muy bien, buenas tardes a más las televidentes, buenas tardes a Russell, y como comentaste, aquí tenemos al sensei Jorge Cervera, que vaya, es un ejemplo a seguir para la comunidad de artes marciales, ya no hablemos de karate, de kung fu, él es de karate, pero es un ejemplo para seguir para todos los artistas marciales, bienvenido Jorge. Jorge Cervera nos está acompañando para ver por lo que viene para este 2017 en su caso, más entrenamientos, más técnica, y también hay que recordar que Yucatán se ha vuelto referencia en artes marciales, ya se llámese seminarios, distintos generaciones de artes marcialistas, nuevas generaciones de artes marcialistas han estado trabajando duro, y bueno, y por cierto, este Jorge Cervera también ha estado con nosotros como sinodal, calificando a niños que van de la mano, vaya, de instructores. Las artes marciales contribuyen un aspecto de superación de resistencia, es un estilo de vida basado también en una correcta alimentación, en ser cortés, es importante que lo que ya se logró para los artistas marciales en el 2016, no solo se consolide mejor en este 2017, yo siempre soy de la posición de ser totalmente positivos, porque el arte marcial sostiene, la tradición china y la tradición japonesa sostiene, que si estamos pidiendo el lado positivo de todo, podemos avanzar mucho, aquí vemos cambios de cintas, hemos logrado que cada vez más niños acerquen a las artes marciales, por cierto, en esta sesión de grados Jorge Cervera fue sinodal, en el Kung Fu también se ha avanzado bastante el Kung Fu, es un arte marcial que tiene muchísimas cosas para aportar, de ahí proceden diferentes estilos y es, digamos, esta tradición en el Sifu que vemos es para Burgos, llamamos capoira también, la capoira también tiene mucho que aportar para este año, aportó mucho en el 2016, trajeron incluso a maestres de Brasil, con el maestro Jorge Quijano, que ha dado mucho impulso a este estilo brasileño y también los hemos tenido acá, por cierto, ellos trajeron la capoira al estadio de Yucatán y hace ya más de 20 años, lo cual habla muy bien de lo que está haciendo el Muatay, el Muatay es un poderoso sistema tailandés que es realmente explosivo, muy fuerte, muy exigente, con el maestro Víctor Quijano que siempre está trabajando en Perón, de formar nuevas generaciones con esas técnicas, con las técnicas del Muatay, bueno, aquí nuestro invitado de lujo, Jorge Cervera, Sensei, que único en todo el mundo, que a pesar de tener el Silver Down, eso no le limitó en nada, llegó a niveles altos, está con el maestro Gilberto, es actualmente alumno del maestro Gilberto, y es exponente del Karate 2 Shotokan, al más alto nivel, le comento que sus condecoraciones, sus diplomas y demás abarcan más de una pared, realmente ya no saben ni dónde ponerlos, porque están muy bien y han avanzado mucho. Porjito, ¿qué nos espera para este 2017? Que por cierto estás con nosotros compartiendo la rosca de Reyes, ¿qué esperas para este año? Para este año, convivir con los amigos. Ah, muy bien, e incluso tengo entendido que estuviste dando clases a niños, y bueno, ha sido también sinodal en los sistemas de Karate de nosotros. Sí, referencia constante, sí, positivo y negativo, echar tú a tus ganas. Pues muy bien, bueno, hoy es con este programa, en el cual, como se ha vuelto a tradición, el primer viernes de cada año, Jorge Cervera nos acompaña, el sensei Jorge Cervera, que ahora muchas de las constancias de los nuevos artes marcialistas obtienen su firma, ya con eso pesa bastante. Muy bien, Jorge, gracias, y bueno, tenemos más después del corte comercial. ¿Qué haces? Yo haces una pregunta más, pero... Dime, dime, dime.